Lo que ocurrió en Perú el 7 de diciembre fue un golpe de estado contra el gobierno de Pedro Castillo, seguido de masacres contra los pueblos que exigían respeto al voto popular. En ese sentido, como había ya la soberana, jamás reconoceremos a gobiernos de facto, mucho menos a quienes masacran a sus propios pueblos. Un abrazo para todos y para todas. Muchas gracias.